El hábito, el generar, el hábito y tomar conciencia de lo que comemos puede ser, puede prevenir esta enfermedad. ¿Alguien, alguna consulta, pregunta, algo? ¿Alguien? Sí, son, pero no tanto como el grupo de los cobles. En las hojas verdes, digamos, tienen más reponderancia o las que tienen mayor cantidad de estos antiinflamatorios o antioxidantes son las familias de los cobles. Está el brócoli, el recorrido de bruselas, el coliflor, todos esos alimentos tienen un mayor contenido de esos componentes que de alguna manera nos van a proteger o van a evitar. O que se generen enfermedades, esas células que ya están en nuestro cuerpo se proliferen. ¿En un momento había surgido una teoría de que los lácteos también podían ser productores de cáncer? Sí, yo considero que obviamente todo está recomendado siempre en las porciones que cada persona necesita. Ya un exceso de todo quizás puede generar. Entonces tratar de eso, de que la alimentación sea adecuada a cada persona, eso es lo crucial. De que cada uno sepa, no es la misma dieta para cada persona, obviamente va a depender si tiene una patología o demás, pero también va a depender de lo que realiza la persona y de las recomendaciones diarias que necesita. Los excesos de cualquier alimento puede generar. O aumento de peso, que es lo que tenemos que evitar para que estos menstruos en el cuerpo no suba. O cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, más que nada, recomendar si es lácteos descremados mayormente, que tienen menor cantidad de grasa y que se puede acumular en el cuerpo. Pero tratar de consumirlos, porque cada grupo de alimentos va a aportar un granito de harina en nuestro organismo para que realice una función especial. Entonces, no es cuestión de sacar a vos, sino que darle la cantidad justa y la mejor calidad posible, obviamente. Un deportista que realiza alguna actividad física que involucre la hipertrofia muscular. Por lo tanto, aumenta el volumen corporal y aumenta el peso. ¿Es importante también o no? ¿En qué sentido? Cuando es por deporte, el aumento de peso. Sí, eso sí. Obviamente, si uno quiere un objetivo particular, el aumento de peso va a estar presente, pero quizás la composición no va a ser lo mismo. No vamos a tener gran cantidad de grasa, que es quizás la más dañina para enfermedades crónicas en general. No solo el tema del cáncer, sino también las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, todos esos factores, como el aumento de grasa corporal, van a generar problemas en la salud. Pero si es aumento de masa muscular, el músculo está considerado uno de los mejores preventivos, por alguna manera, el tema de la glucemia, control de la glucemia. Muchos beneficios tienen, obviamente, también, siendo conscientes o asesorándose bien a partir del objetivo con un profesional que les diga hasta cuándo, hasta qué punto es salud, digamos. Porque hoy en día hay mucho acceso de información y por ahí lo que se genera es como con el afán de querer lograr ciertos objetivos, se hacen cosas que no se piensan realmente que estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Entonces, siempre, el aumento de masa muscular o cualquier objetivo que se quiera lograr, siempre tiene que ser en manos de un profesional idóneo que sepa qué es lo acorde a cada persona. Porque, como bien dije anteriormente, no es para todo el mundo igual, sino que cada uno tiene, bajo diferentes objetivos, diferentes formas de alimentarse y de hacerlo correctamente. ¿Qué es lo acorde a la glucemia? ¿A la glucemia? ¿A la glucemia? ¿A la glucemia? ¿A la glucemia? Siempre se considera o se recomienda que sea bajo consulta médica. Por eso digo, cada objetivo que se quiera cumplir o cada meta que uno quiera realizar tiene que ser con un fundamento de decir quiero por esta razón y no mandarse por cualquier cosa. Entonces, tratar de que, obviamente, el consumo indiscriminado y sin tener un asesoramiento y durante largo tiempo, obviamente, puede causar algún riesgo a la salud. Entonces, siempre no quiero ponerme ni en contra ni nada, o sea, suplementos y demás, pero sí hacerlo bajo un fundamento que dé respuesta de por qué estoy consumiendo eso y no porque me lo ofertaron y a él le dio resultado, a mí también me va a dar. Siempre bajo fuentes certeras de que va a ser tan permitido en los gimnasios y tener un asesoramiento. Y no hay una regulación, así que eso no se puede como manejar lo que sí nosotros como profesionales y demás recomendar que no se haga de una manera indiscriminada y sin asesorarnos. Porque quizás si hay alguna otra patología, va eso que estamos consumiendo va a afectar en una otra patología y ya no es salud, sino que estamos ocasionando más problemas. Entonces, tratar de eso, de ver cada situación puntual y de dar un fundamento realmente o de consultar bien a los profesionales de que realmente se está consumiendo lo que se consume en forma adecuada. Gracias. 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 Gracias.